Y donde lo que vemos también, Pedro, es que se contradice la cuarta transformación. No dicen que todos los mexicanos adoran al presidente, no dicen que solo un puñado de inconformes somos los que estamos dándole batalla porque el 80% de la población ama al presidente. La realidad ya alcanzó a Morena, la realidad ya alcanzó al presidente López Obrador y esa realidad es la de que la gente ya está harta. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Bueno, quiero agradecer a Carlos Valenzuela, vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados que tome esta comunicación. ¿Cómo estás, querido Carlos? Buenos días, te saludo. Mi querido Pedro, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Central FM. Muchas gracias, Carlos. Yo quiero hablar contigo sobre algo que hemos visto reiteradamente. Me han enviado innumerables videos en donde están estos servidores de la patria con letreros de Morena y chalecos y gorras y toda forma de identificación en la que están promoviendo la ratificación, así le llaman, del mandato del presidente López Obrador e incluso en una, una mujer los increpa y les dice, ustedes no deben de estar haciendo porque esto es ilegal y lo que le contestan los de Morena, esto lo tendría que estar haciendo el INE y por eso lo tenemos que hacer nosotros, el promover el que vaya la gente a votar. ¿Cómo lo ve esto, el grupo parlamentario en el que tú estás también haciendo un trabajo de denuncia por lo mismo? Así es, mi querido Pedro. El día de ayer comentarte, informarte a ti y a todo el auditorio que presentamos una denuncia ante el INE precisamente con la desesperación de la gente, sobre todo con esta impotencia que a veces sentimos los mexicanos, Pedro de cómo Morena, de manera cínica, de manera tramposa, violenta a la vez electoral, un día sí y al otro también es cuestión nada más de salir a la calle y ver el número de espectaculares, de bardas pintadas, de propaganda y lonas derrochadas por todas las ciudades del país, Pedro un gasto millonario donde también te informo que solicitamos a la UIF que nos diga de dónde salió ese recurso, Pedro porque un espectacular aquí en la Ciudad de México cuesta más de 120 mil pesos en una de las avenidas principales todos los espectaculares que nos hicieron llegar, Pedro, que es cerca de 550 pruebas que presentamos de bardas y espectaculares en todo el país, tienen un costo y ese costo quién lo está generando queremos que quede claro con esta denuncia que presentamos ante el INE si estos costos los están asumiendo las alcaldías de Morena porque lamentablemente lo que podemos ver es que donde está infestado de propaganda del presidente López Obrador en la Venustiano Carranza, en la Gustavo Amadero, en Iztapalapa en la mayoría de las alcaldías gobernadas en este momento por Morena o en los estados gobernados por Morena como Veracruz, como Puebla, como Guerrero, como Baja California Norte donde nos han hecho llegar muchísimas de estas imágenes que también a través de los medios de comunicación hemos visto cómo la gente se está quejando y pues lo que queremos con esto, Pedro, es que quede un antecedente que también se sepa que hay una oposición que denuncia pero que esta oposición va a ser fuerte solo si la ciudadanía está de nuestro lado avisándonos e informándonos de estos actos ilegales que están haciendo a plena luz del día, mi querido Pedro a plena luz del día con este tipo de letreros, estas promociones que van tocando puerta a puerta, Carlos para tratar de hacerle ver a la gente que debe de ir a votar por la ratificación es la palabra que utilizan para promover a un López Obrador que, por cierto, muchas personas cuando reciben este llamado lo que les dicen es oye, estás llevando a cabo un acto ilegal y en ese momento empieza la reacción de los servidores estos de la patria y empiezan a defenderse de lo que están realizando que saben ellos que están totalmente actuando fuera de la ley Este, Pedro, es un ejercicio de simulación de desvío de atención que desde su concepción empezó mal y empieza mal con este tipo de cuestiones, este tipo de violaciones Te voy a comentar otras, Pedro, en el caso del estado de Veracruz y en el estado de Hidalgo que nos reportaron que al transporte público, a los taxistas, a los camioneros los obligan a poner esta publicidad de la supuesta ratificación que es como tú lo dices, de manera tramposa hablan de una ratificación cuando el proceso es una revocación de mandato y donde lo que vemos también, Pedro, es que se contradice la cuarta transformación No dicen que todos los mexicanos adoran al presidente No dicen que solo un puñado de inconformes somos los que estamos dándole batalla porque el 80% de la población ama al presidente y pues lo que estamos viendo aquí es que la realidad ya alcanzó a Morena la realidad ya alcanzó al presidente López Obrador y esa realidad es la de que la gente ya está harta de tanto dispendio la gente ya está harta de tanta demagogia y la gente lo que quisiera, Pedro, y los que nos escuchan a través de tus micrófonos cuánto nos hubiéramos ahorrado en esta ratificación pero más allá de eso, ¿cuántas medicinas se pudieron haber comprado con el dispendio de espectaculares, de bardas, de brigadas, de calcomanías que están haciendo en esta campaña para posicionar la imagen que cada vez se cae más en la confianza del presidente López Obrador, mi querido Pedro? Pues sí, esto es lo real Yo cuando he visto últimamente muchas de las encuestas que todavía hablan de un relativo equilibrio entre la aprobación y la desaprobación me pregunto, ¿y cuál será la realidad? Y la realidad dista mucho de estos resultados que estamos viendo Y recordemos, Pedro, que cuando a alguien le hacen una encuesta y se encuesta al gobernante en turno siempre hay un voto de castigo de clóset Hay una opinión de clóset que a veces dice que las cosas van regular para no decir la verdad, que las cosas van mal porque en México todavía hay miedo para responder ese miedo que nos heredaron que se ha heredado lamentablemente pero la gente a veces contesta con miedo y con prudencia esas encuestas Esperamos ver más adelante cuando la gente se empieza a dar cuenta que ya somos la mayoría los que estamos en contra del presidente López Obrador y de las acciones de la Cuarta Transformación cuando la gente se va a animar todavía más a decir la verdad de lo mal que estamos en esta administración del presidente López Obrador, mi querido Pedro Tremendamente mal Es una situación realmente muy, muy complicada y Carlos Valenzuela Esta denuncia me imagino que tiene que correr antes del proceso como tal El proceso es en justamente un mes, Carlos y espero que haya algún tipo de resultado algún tipo de respuesta a lo que sistemáticamente Morena los atláteres de Morena y el propio presidente de la República violan sistemática y consistentemente todos los días no deben de hablar del tema y lo hacen constantemente Así es, Pedro y lo que nosotros también esperamos con esto por parte del INE independientemente de que se pueda parar esta promoción indebida dejar un precedente que este precedente y te digo que también lo están haciendo mañosamente en los estados donde hay elecciones a gobernador en Tamaulipas, en Durango en Hidalgo en Aguascalientes donde saben que van a perder y lo están haciendo para posicionar la imagen del presidente previo a un periodo de cambio de gobierno del estado que es lo que queremos dejar claro que si se deben de aplicar multas se apliquen en contra de los responsables que en este caso es el partido Morena y que también en el caso de un proceso judicial en este tipo de estados pues se pueda considerar el agravante de que están siendo tramposos y sacando ventaja de la imagen presidencial cuando están compitiendo por elecciones a gobernador mi querido Pedro imagínate lo que sería Morena sin el presidente no sería absolutamente nada y esas nadas se van a juntar cuando la popularidad del presidente se siga desgastando hasta llegar a donde debió nunca haber salido Morena en términos de su aceptación popular pero en fin ya lo veremos los resultados hablan por sí mismos Carlos Valenzuela vicecoordinador económico del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados te mando un abrazo y te agradezco te mando un fuerte abrazo mi querido Pedro y te agradezco como siempre tu espacio muchísimas gracias y saludo a todo el auditorio te debo un café de la parroquia un abrazo querido amigo un abrazo mi querido Pedro Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Com Central FM Equilibrio